En sintonía de su emisora católica preferida, escúchala y súmate, 117 y 957 FM Natividad El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad Continuamos amigos de Radio Natividad en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas preparándonos para esta fiesta en honor a la Virgen de la Consolación, esta fiesta de fe en nuestra iglesia del Táchira, damos la bienvenida a la hermana Fanny, buenos días hermana Buenos días padre y buenos días amigos oyentes, por aquí hay mucha alegría por las vísperas ya de la Virgen tenemos mucha alegría desde aquí desde Radio Natividad Una alegría que manifestamos con nuestro peregrinar, con nuestra devoción, con nuestro amor a la Virgen Santísima también, así que vamos a tener una hermosa fiesta desde hoy ya la víspera, mañana el día central para vivirlo con mucha fe y alegría damos gracias porque vamos a poder escucharla en la Eucaristía a través de Radio Natividad porque vamos a poder peregrinar también hasta la Basílica y sabemos hermana que ya están caminando bastantes grupos desde diversas poblaciones, parroquias que vienen a encontrarse con la Virgen María a peregrinar que hermosa la fe y la devoción a la Virgen María que nos ayuda a crecer en el amor a su Hijo Jesucristo y le cuento padre, le cuento amigos oyentes también que en los periódicos de otros países periódicos sale este peregrinar, esta fe de la gente, esas calles, esa Avenida Libertor yo una vez estaba afuera y eso me llenó de mucha alegría en otro idioma, en otro idioma, sí, hermoso sí, es que la devoción a la Virgen de la Consolación estas dos fiestas, la del Santo Cristo y la Virgen de la Consolación no solamente se limitan a un nivel regional sino que en toda Venezuela tienen un cariño muy especial y nuestros hermanos de Colombia y sabemos de otras naciones también que siguen esta fiesta que aunque no vienen la siguen a través de los medios de comunicación y conocemos en muchos lugares donde tienen esta imagen venerada de la Virgen de la Consolación, en Jerusalén, en Roma en Estados Unidos, en muchas regiones también en Colombia tienen un amor muy especial a la Virgen de la Consolación y en Venezuela ni se diga hermana, cómo vivir este peregrinar a la Virgen de la Consolación para estos amigos hermanos que ya vienen en camino pues yo esta mañana cuando escuchaba al sacerdote en la Eucaristía donde estuve, ya uno se llena de ilusión, de alegría y cada persona que viene, viene con una intención cómo hay que respetar esa religiosidad popular y las personas vienen buscando, pidiéndole a Dios a través de la Santísima Virgen por alguna situación personal, alguna situación familiar y hay hombres padre, yo conozco hombres que inclusive ya no están aquí pero por mañana, yo creo que ya van llegando de otras partes inclusive de fuera del exterior van llegando porque ellos mañana se van a la Virgen porque la Virgen es la mediadora es verdad porque nuestras oraciones nosotros somos impuros todos los seres humanos la Virgen es tan pura y tan linda si le presentamos a ella nuestras necesidades quién mejor que ella, más pura se las presenta al Padre se las presenta a Jesús ¿cómo le va a decir Jesús a la Virgen que no? entonces, es muy bonito yo respeto mucho las personas por su devoción porque cada persona sabe que va caminando vienen con un propósito lindo y saben que van a conseguir de Dios lo que están pidiendo por eso les respaldamos con nuestra oración Padre, desde aquí mañana vamos a estar allí también repartiendo agüita y eso y saludándoles también aquí en la Avenida Libertador aquí en Las Lomas y sobre todo respaldándoles Padre a mí me llena de fe a mí me aumenta la fe ver esas personas caminando niños mayores personas benditos es un peregrinario en familia realmente uno de los peregrinajes que vemos y ve uno toda clase de personas sí es que reúne y recibe a todas las personas en distinción de ningún tipo nos recibe a todos la Madre de Dios nos consuela a todos en este momento necesitamos el consuelo de Dios y lo recibimos a través de la Santísima Virgen María debemos tener esa confianza en la Madre de Dios que nos ayuda a fortalecernos que nos ayuda a encontrarnos con la bendición de su Hijo Jesucristo amén y no sé Padre si quieren este o más tardecito un reentrón digo pues quiero contar cuando yo llegué aquí a Venezuela a Altachira porque yo soy colombiana y llegué aquí a Altachira a San Cristó ¿de qué parte de Colombia hermano? de Ocaña norte de Santander norte de Santander entonces yo llego aquí a Altachira había estudiado allí en Colombia y venía buscando empleo en el año 76 llegué yo aquí en enero en la feria llegué en la feria tampoco sabía que ni conocía la feria de San Sebastián pero yo llegué buscando empleo y un muchacho que no recuerdo cómo se llama me dijo me dijo mire aquí hay una virgencita queda como a 15 minutos y aquí hay una virgencita donde usted va y le pide y ella le va ella le va a conseguir de Dios un empleo yo no sabía ni dónde era Tariva y los autobuses se tomaban allí en la 10 en la calle 10 en la pendiente en el paradero de los autobuses amigos oyentes yo empecé a ir a Tariva y a pedirle a la virgen que me diera un empleo y realmente me salieron empleos porque yo era maestra y profesora trabajé aquí en varios colegios y todo pero hace como 10 años yo voy pasando por allí por Tariva y siempre conservo una devoción de que yo nosotros empezamos con programas en 99.1 consolación y yo siempre salía del programa y me iba para la iglesia pero hace como 10 años yo me di cuenta ah porque yo empecé a pedirle a la virgen que me consiguiera empleo yo ya tenía empleo y entonces hace como 10 años yo pasaba por allí por Tariva y me llegó una luz del Espíritu Santo que yo entendí que este empleo que tengo esta misión que Dios me ha cumplido fue lo que la virgen me consiguió de Dios es lo mejor mejor dicho no recibo ningún empleo más que este hermoso entonces estoy muy agradecida y realmente la virgen si nos consigue de Dios lo que le pedimos así es de la confianza en la virgen María que es nuestra madre como confiamos en nuestra madre como la amamos ella nos nos cuida y nos da ese consuelo y debemos vivir así la hermana Fari nos cuenta este testimonio hermoso y así con tantos también que hemos conocido de como la virgen María escucha nuestras súplicas siendo esa mediadora para darnos la gracia de su hijo Jesucristo de Dios Todopoderoso por eso vamos a orar también un momento vamos a pedir por por las intenciones de todas las personas que nos escuchan de manera especial por todas las familias que están en esta hora en sintonía por los matrimonios por los esposos por las personas angustiadas por diversas situaciones para que el consuelo de la virgen María les ayude a encontrar esa luz que nos da el Espíritu de Dios que la misericordia de su hijo Jesucristo nos conduce si vamos vamos a rezar un ave María amigo papá amiga mamá jóvenes niños familias vamos de verdad con toda la fe de nuestro corazón papá abra sus labios si puede allí donde usted está mamá jovencito mi amor no te dé pena si puedes abre tus labios vamos a rezar por ti por ti también jovencita por los hermanos que están fuera de Venezuela que están escuchando natividad que se conectan con natividad también por nuestro papa Francisco que está preparando el viaje para Colombia por nuestro obispo Mario por todos los sacerdotes por sus intenciones padre Joan por todos los sacerdotes las religiosas los seminaristas con alegría vamos a decirle a la virgen porque ella hizo que Jesús realizara el primer milagro en las bodas de Caná igualito va a ser con sus intenciones quizás usted dice todavía no para cuando será vamos ella le adelantó el tiempo de los milagros a su hijo Jesucristo entonces a ver por todas sus intenciones por nuestro estado Táchira por nuestro país Venezuela digamos todos con alegría niños que están en las casas todos digamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre usted sabe la oración de la Virgen de la Consolación vamos a rezarla entre los dos a ver amigos si están muchas personas que están fuera de aquí se van a sentir felices al escuchar Santísima Virgen de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén que Dios nos bendiga a todos que la Santísima Virgen María consuele nuestros corazones y nos ayude también a hacer instrumentos de consolación para otros hermanos gracias hermana por estar con nosotros esta mañana bueno gracias a usted Padre gracias amigos oyentes y estamos seguimos unidos en oración a la una de la tarde la Eucaristía aquí en Radio Natividad les invitamos escuchemos música amigos de Radio Natividad de Nota Eclesial son las 10 28 minutos todos